Buenos días, tetes y tetas, otro vídeo más y otra rutita bien chula que hemos preparado para hoy. Estamos en un pueblo, vamos a llegar a un pueblo totalmente grafiteado, todas las casas, bueno, son murales, son obras de arte, cierto es que llevan como unos años y cada año se van superando, ya veréis que sitio, que pueblo más chulo, más curioso, hemos cogido la ruta de Lérida, de Lleida, la carretera, la autovía de Lérida, que me he chupado como unos 120 kilómetros o cosas así, en un principio tenía preparado la ruta, pero por carreteras y curvas y una ruta bien chula, pero ¿qué ha pasado? que me he levantado y como siempre está nublado, entonces ¿qué pasa? que al estar nublado pues digo, oye tú, tiro por la autovía y llego en un plis, bueno en un plis que me he tirado una hora y media o cosas así, por eso no he grabado, entonces nada, ahora estamos a punto de llegar, ya veréis, ya veréis que chuli, hasta luego. Lérida Bueno, aquí tenemos el primero, hay un número de penelles, hay muchos más por ahí, bueno, iremos grabando y echando fotos. Bueno, voy buscando por ahí morales que hay muy chulos, pero voy sin guía y voy para arriba y para abajo, esto es un poco a la aventura, ¿sabes? Voy dando vueltas por el pueblo y me voy parando en los chulos, por aquí ya he pasado, aquí está el Cribi, digo el Cribi, el Márquez, para la Plaza Mayor, para ahí arriba no he tirado, voy a ver, qué pasada, qué chulos, ¿eh? No se trata de rot. ¡Gracias! Esta salida es un poco jodida. La peña me bebe al tosto de la moto. Aquí hay unos cuantos. Cuando se celebra en mayo todo esto. Este año cae en 29, 30 de abril y 1 de mayo. Voy a la caza del mural. Pero bueno, sigo diciendo que si no te... ¡Oh, qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Voy a hacer una perspectiva de ir allí. A ver cómo lo monto. El tren MOVIS. A ver. Después vamos allá. 60 o 68 o 32 o 82. ¡Gracias por ver el video! No one cares to know who I am, so just take me there Cause now I have nothing left, and I am scared to death Will they remember me, hanging my nails this way Throw it all away, but throw it all, all the way For 15 minutes of fame What a cool thing, eh? You like it? I am lost, or so lost Don't you call me a freak I don't choose to be weak Holocaust I'm your Holocaust In my last and final will I will not be standing still For once I will finally be Something worth remembering Far away There's a place Where the lonely go Where there's no way home No one knows No one cares To know who I am So just take me there Cause now I have nothing left And I am scared to death Will there remember me Hanging my nails this way Throw it all away If I throw it all All away For fifteen minutes of faith Was I born to be broke? Is this the life I deserve? Have a voice I'm worth hearing? Is it so absurd? To want my moment of glory? If it cost me my soul A life could tell that never was known Far away There's a place Where the lonely go When there's no way home No one knows No one cares To know who I am So just take me there Cause now I have nothing left And I am scared to death Will there remember me And the mind is this way Throw it all away Throw it all Well 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 We've been here We've been here We've been here A couple of hours A couple of hours I think I've been here I've been here A couple of hours I've been here I mean I've got a few euros But I think I've been here Even though You can see You can find 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 As long as you see Very big And I've been here la opción de ir mirando el mapa me dejó unos cuantos porque hay muchos pero muchos algunos me dejaba porque ya se está poniendo el cielo entaponado y quiero desentaponada pues aquí se acabó el vídeo espero que os guste y hasta la próxima un saludo